Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Correr. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia. Bueno, disculpad que hayamos estado casi tres semanas sin episodios. Son cosas que pasan y si queréis podéis profundizar en dichas cosas en mi canal de YouTube, en el último vídeo que he subido. Así que, bueno, pues han sido entre la Semana Santa y algunas cosas personales no me han podido permitir estar aquí con vosotros los jueves. Bueno, como sabéis, siempre va a haber un podcast siempre que tenga un tema que tratar que sea interesante y creo que el tema que hoy os traigo pues puede ser de mucho interés. Además, a mí me ha servido muchísimo a la hora de recuperarme de la lesión que llevaba, bueno, pues que he estado como unos cuatro meses para solucionar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar de ello. No quiero robar más que el tiempo necesario para contaros lo que os quiero contar acerca de la variabilidad de la frecuencia cardíaca como indicador de los progresos de un deportista de resistencia y sobre todo cómo tiene o cómo se relaciona con la salud general. Vayamos por partes, ¿no? ¿Qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Normalmente se le llama HRV por no dar el chorro tan largo de palabras, ¿vale? Y se refiere a las variaciones en el tiempo entre latidos continuos del corazón. En otras palabras, se trata de la cantidad de tiempo que hay entre los latidos del corazón. Cuando el corazón late con una frecuencia constante, la HRV es baja. Cuando el corazón late de una manera más irregular, la HRV es alta. La HRV, por tanto, se mide en milisegundos y se puede utilizar como una medida de la salud del sistema nervioso autónomo. Ya sabéis que esto os he hablado en bastantes podcasts acerca de la importancia de este sistema para nuestra salud. Pues lo que os decía es que este sistema nervioso autónomo está compuesto por dos subsistemas. Por un lado, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se activa cuando el cuerpo está bajo estrés o en situaciones de lucha o de huida. Mientras que el sistema nervioso parasimpático se activa cuando el cuerpo está en un estado más de relajación y de descanso. La HRV puede ser utilizada como una medida de la actividad del sistema nervioso parasimpático y, por tanto, cuanto mayor sea la HRV, mayor será la actividad del sistema nervioso parasimpático, con lo cual más descansados estaremos y en mejores condiciones. Pero bien, ¿cómo podemos medir esta variabilidad de la frecuencia cardíaca? Bueno, se puede medir de varias formas. Yo, por ejemplo, lo que he estado utilizando es mi reloj Coros, en concreto pues en el Coros Apex 2 Pro, el cual tiene una función específica para hacerte una medida de la HRV cada mañana. Pero, bueno, habrá otras marcas, seguramente, que también tienen esta función. ¿Bien? Bueno, pues entonces podemos decir que lo podéis medir a través de un monitor de frecuencia cardíaca con su, seguramente, su aplicación móvil para ver los resultados y tener estadísticas, que es lo importante. Y, pues ya os digo, la mayoría de las aplicaciones de HRV utilizan una técnica que es conocida como la medición del intervalo R-R. Esta técnica lo que hace es medir la cantidad de tiempo que hay entre dos latidos del corazón consecutivos. Por ejemplo, en Coros se hace una prueba que dura un minuto y, durante ese minuto, va midiendo, pues, ese tiempo que existe entre cada dos latidos. La variabilidad en el tiempo entre esos latidos es lo que se utiliza, ¿no?, para calcular la HRV. Además, también se puede utilizar y se puede medir un, utilizando un electrocardiograma, que lo que hará es medir la actividad eléctrica del corazón y nos proporcionará una medida, pues, siempre más precisa que la que nos puede dar un monitor de frecuencia cardíaca. Bien, ¿cómo se relaciona la HRV con nuestros deportes, con los deportes de resistencia? Bueno, ya os voy a dejar en las notas del episodio artículos de estudios científicos sobre los que está basado este podcast. Deciros que, pues, la HRV ha sido ampliamente estudiada en relación con el deporte de resistencia y los estudios demuestran que la HRV puede ser utilizada como una medida de la capacidad de recuperación del cuerpo después del ejercicio. La recuperación es un componente importante del entrenamiento de resistencia. Ya sabéis que yo siempre digo que los días de descanso son días de entrenamiento, en el sentido de que hay que tener la misma importancia de cumplir un día de descanso como un día en el que tengamos una sesión concreta de entrenamiento. Los atletas, pues, por tanto, deben ser capaces de recuperarse rápidamente después del ejercicio para poder entrenar de forma efectiva y evitar el sobreentrenamiento. Cuando tu cuerpo esté en mejores condiciones, serás más fácil que puedas recuperar. La HRV también se ha relacionado con la resistencia cardiovascular. La resistencia cardiovascular se refiere a la capacidad del cuerpo para suministrar oxígeno y nutrientes a los músculos durante el ejercicio. La resistencia cardiovascular, por tanto, es importante para el rendimiento en nuestros deportes de resistencia. Los atletas que tienen una alta resistencia cardiovascular son capaces de mantener una intensidad alta durante periodos más largos de tiempo. Como veis, estos estudios demuestran la importancia que tiene el hecho de medir esta HRV. Pero, ¿cómo se puede utilizar la HRV en el entrenamiento de resistencia o como yo he utilizado en mi recuperación de la lesión? Bueno, la HRV se puede utilizar como una herramienta para ayudar a los atletas a ajustar su entrenamiento evitando el sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento, ya sabéis, ocurre cuando a una persona, a un atleta, entrena demasiado y no permite que su cuerpo se recupere adecuadamente. El sobreentrenamiento puede conducirnos a lesiones y, sobre todo, a disminución del rendimiento. La HRV podemos utilizarla como una medida de la capacidad de recuperación del cuerpo, como ya vengo diciendo en el podcast. Entonces, si un atleta tiene una HRV baja, un indicador bajo, ¿vale? Normalmente el indicador va, pues, de 0 a 100, un indicador bajo puede ser, pues, 35 o algo así, esto puede indicar que su cuerpo no se está recuperando adecuadamente y que necesita tomarse un día de descanso adicional o reducir la intensidad de su entrenamiento. La HRV también se puede utilizar para personalizar el, pues, el entrenamiento de maneras diferentes para cada persona. Puede utilizarse como una medida personalizada de la intensidad del entrenamiento de un atleta. Si un atleta tiene una HRV alta, esto puede indicarnos que su cuerpo está listo para entrenar a una intensidad más alta. Si una atleta tiene una intensidad, tiene, perdón, una medida de la HRV baja, ¿esto qué nos va a decir? Que su cuerpo necesita un entrenamiento de menor intensidad o incluso un día de descanso. Además, la HRV, que siempre os recuerdo, estamos hablando de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, puede ser utilizada para ayudar, como os decía, a los atletas a evitar el sobreentrenamiento. Los estudios han demostrado que la HRV, utilizada como una medida de la fatiga y del estrés del cuerpo, pues, ayuda a evitar estos casos de sobreentrenamiento. Como os decía, si un atleta tiene la HRV baja, esto nos está indicando que su cuerpo está experimentando fatiga y estrés, lo que aumenta el riesgo de lesiones. Los atletas, por tanto, pues pueden utilizar la HRV para identificar cuando necesitan reducir la intensidad de su entrenamiento o tomarse un día de descanso. ¿Y cómo se relaciona la HRV con la salud en general? Bueno, esto es importante también. La HRV nos da datos también de cómo es nuestra salud, puesto que en multitud de estudios se ha relacionado este parámetro con una gran variedad de condiciones médicas, como enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos del estado de ánimo. Por tanto, la HRV puede ser utilizada como una medida o un medidor de la salud del sistema nervioso autónomo, como ya os he comentado un poco antes, ¿no? Ya que este sistema nervioso autónomo controla muchas funciones automáticas del cuerpo, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión, etcétera, etcétera. Por tanto, una disminución de su funcionamiento siempre va a estar relacionada con alguna condición médica. Los estudios han demostrado que las personas que persistentemente tienen una HRV baja tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. La HRV se ha relacionado, por tanto, con la salud del corazón y la capacidad del cuerpo para regular, por ejemplo, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Como os digo, una HRV baja constantemente, pues también se relaciona con diabetes y resistencia a la insulina. Y, por supuesto, como también os he comentado antes, estaría también relacionada con temas como la depresión y la ansiedad. Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar la HRV? Pues mirad, hay varias cosas que se pueden hacer para mejorar el dato que nos da la medición de la HRV. Una de las más importantes, como siempre digo en este podcast o en los vídeos del canal, es llevar una vida lo más saludable posible, un estilo de vida, con una dieta equilibrada, el ejercicio, pues el regular, ya no digo que tengamos que ser atletas, ¿vale? Pero sí un ejercicio constante, ya sea con trabajo de cardio, trabajo de fuerza, que no sea algo ocasional, sino que sea algo constante, puesto que esto nos va a ayudar a mejorar nuestra salud en general y, por tanto, las mediciones de la HRV siempre van a salir más elevadas. Otros aspectos que pueden ayudar también son la meditación y la relajación, ¿vale? Porque ayudan a, pues, alejar el estrés de nuestras vidas. Además, ya os digo, y esto es lo más importante para los que escucháis esto, es que bastantes estudios han demostrado que el entrenamiento de resistencia es una de las mejores herramientas para mejorar el dato de la HRV. El entrenamiento de resistencia, pues, puede y debe incluir, por supuesto, ejercicios de fuerza, como, pues ya, yo sé, levantamiento, flexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, tiradas de carrera o bicicleta o natación que sean, pues, como mínimo, de 45 minutos. También se ha demostrado que el trabajo de la musculatura respiratoria es importante para mejorar la HRV. Temas como la respiración profunda, mejorar tu capacidad de inhalación y de exhalación. Bueno, este tipo de técnicas pueden ayudar a mejorar nuestros niveles de HRV. Y, por ejemplo, podéis utilizar herramientas como, pues, yo utilizo el sistema Aerofit, pero tenéis también el Powerbreeze y otros otros pequeños aparatos que nos sirven para hacer todo esto. Bueno, y poco para terminar, porque es verdad que cuando hago este tipo de podcast que están basados en lo que son artículos científicos, pues, son algo más áridos, ¿no? Pero, bueno, yo lo que quiero que os quedéis es que la HRV es un dato fundamental que está al alcance de casi todos nosotros con un simple reloj deportivo que tenga, pues, ciertas capacidades. Os podéis informar si tiene ese medidor, ese dato para medirlo. Y el hecho de medirla no un día, sino de forma continuada todas las mañanas. Si habéis visto algunas de mis publicaciones en Instagram, por ejemplo, lo he colgado. Y se podía ver cómo normalmente mi HRV estaba siempre muy alta, siempre en torno entre 84 y 89. Es lo que se mueve la mía, ¿vale? Y, curiosamente, cuando empecé a tener un proceso, pues, podamos decir, no gripal, pero sí de un resfriado bastante potente, empezó a bajar la HRV. Un día antes de yo sentir los síntomas, cuando me desperté y me hice la prueba, estaba en 46. Y durante dos o tres días mi HRV estuvo en 46, 43, incluso llegó a 39. Y, curiosamente, el día que me desperté y sentí que ya parecía que un poco esa nebulosa que tienes del resfriado se ha ido, mi HRV me dio 82. Con lo cual, fijaros cómo es un indicador muy exacto de que algo está bien en tu cuerpo o de que algo no está bien en tu cuerpo. Si yo hubiera mantenido esos datos, ya me hubiera preocupado y entonces hubiera ido al médico. Pues, como veis, es una herramienta que tenemos que, gracias al entrenamiento de resistencia, podemos mejorar ese dato que nos da porque, al final, estamos teniendo un estilo de vida más saludable. Pero es una herramienta, como os digo, que está al alcance de todos y que os recomiendo y os animo a utilizar siempre que podáis, pero de manera constante. No de un día y otro no, sino todos los días, a la misma hora y en el mismo sitio, os hacéis la medición y vais generando la estadística. Y esa estadística es la que os da el poder de esos datos. Pues, bueno, me despido. Sin más, espero que este episodio os haya sido de interés y ya sabéis que, si queréis entrenar conmigo, solo tenéis que escribirme un correo a pablo arroba pablojcastillo.es y estaré encantado de atenderos. Es verdad que no cojo a todo el mundo, solo tengo 15 plazas y ahora mismo solo me quedan cuatro libres. Así que, si quieres, pues escríbeme y hablamos. Y lo dicho, sed muy felices, que es vuestra única obligación y nos vemos en próximos episodios. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!